Como en los cuentos de un cura, un médico y un ingeniero, resulta que un ex competidor, como Ricardo Anaya, un priista como Herubiel Ávila, y un expresidente panista promotor del priismo como Vicente Fox mandaron sus felicitaciones al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. No es que se piense que son barberos para nada, solo que resulta extraño que sus felicitaciones las hagan tan públicas. Estos son algunos de ellos. Los competidores, aunque en la campaña le dijo Ricky, Rikín, Canayín, Ricardo Anaya mostró que vive ahora en la República Amorosa y le mandó sus mejores deseos, de todo corazón. El amoroso el priista José Antonio Mead se limitó a ofrecer un mensaje con perspectiva de futuro y recordar que ya hizo las paces con AMLO. La escuetal a ex competidora Margarita Zavala fue tan directa que apenas escribió 11 palabras. El bronco siendo el bronco sin palabras para él. El priista una felicitación polémica fue la del gobernador del Estado de México, quien ha sido señalado por AMLO por pertenecer a la mafia del poder, al menos así se lo decía cuando en campaña apoyaba a la maestra Delfina, si su candidata que perdió la gubernatura del Estado de México ante el aparato priista. El promotor dicen que desde que dejó la presidencia, Vicente Fox se convirtió en lo que llaman ajonjolí de todos los moles, lo mismo opina a favor de los priisetas, contra los fanistas y perredistas. Y claro, su felicitación no podía faltar. ¡Mega fail! Los extrasotros como el priista Miguel Ángel Osorio Chonag se limitaron a destacar que en este gobierno ofrecerán una transición ordenada. El barbero institucionario hizo cada que Peña visitó el Estado de México, lo hizo ya que su paisano dejó la presidencia. Erubiel Ávila, el mejor amigo de la carreo priista no reconoció a AMLO sino a su exjefe, su mentor, su tlatoani personal. Los colaboradores no son los únicos, en el lado moreno de la cancha política también se rindieron ante la llegada de AMLO. Aquí, dos casos destacados. Punto. Podría interesarte. Esto dicen intelectuales y celebridades sobre llegada de AMLO a la presidencia fotogalería, así vivimos la toma de protesta de AMLO en el Zócalo y los Pinos Ricardo. Anaya felicita a AMLO por llegada a la presidencia de México. Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado, pescador de noticias políticas en arroba ccenius barra baja barra baja.